¡Casina! ¡Esa más caro de Oaxaca! ¡No te pides al descenso! ¡Evando el volumen tal! ¡Casina! ¡Siempre te vamos a recordar! ¡Que la boca abandonaste! ¡No ganaste para bajar! ¡No ganaste para bajar! ¡Seis, lejos! ¡No ganaste para bajar! ¡No ganaste para bajar! ¡Necesita para bajar! ¡Yas! ¡Bудro! ¡Echo! ¡Siempre! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Bien! ¡Deis! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!